La Escuela de Música Semillas de Paz del municipio de Sonson ha reanudado sus diferentes participaciones en los eventos regionales. Muestra de ello la presencia de la banda sinfónica en el encuentro de bandas Tutucán 2017, llevado a cabo el pasado domingo 25 de junio en el Parque Recreativo de Confama Río Negro. Ellos anualmente hacen un encuentro de bandas donde invitan las 12 mejores bandas de Antioquia. En esta oportunidad logramos estar, en la cual tuvimos muy buena acogida, muy buen público, como están viendo en las imágenes de apoyo. Entonces a su vez mostramos y visibilizamos todo el gaje cultural que tenemos en nuestro municipio. De igual forma, la Escuela de Música Semillas de Paz estuvo presente el pasado lunes 26 de junio en el encuentro de bandas sinfónicas en el municipio de La Unión. Un municipio vecino que organizó un encuentro de bandas con cinco bandas, las cuales estuvimos La Unión, Sonson, San Pedro, Los Milagros, la banda de Río Negro, mostrando toda esta juventud, todos estos procesos que no solo aportan a la labor artística de nuestro municipio, sino que son evidencia de transformación social. Con la participación en estos eventos, la Escuela de Música del municipio de Sonson reanuda su proyección a nivel regional y departamental. Se muestra el potencial cultural que hay en nuestro municipio y a su vez se crea una motivación para los chicos y los jóvenes que están en estas agrupaciones. La idea es seguir mostrando, visibilizando todos los procesos que tenemos en la Escuela de Música, que son procesos en músicas tradicionales, en la orquesta, banda sinfónica, grupos de cámara, los grupos de técnica vocal. Son bastantes agrupaciones y seguirlas mostrando y visibilizando tanto en los diferentes eventos que se realizan en nuestro municipio como fuera de él. Este fin de semana la Escuela de Música tendrá su participación en el encuentro de bandas que se realiza en el marco de la celebración de las fiestas del plátano en el municipio de Sabaneta.